Buena y estupenda noche, una edición más de su programa favorito, Sobre la Mesa. Tú no tienes nada y nosotros tenemos los Haces y Tercia de Reyes. Sean ustedes bien y cordialmente bienvenidas y bienvenidos. Y como siempre, un gusto, un placer, pero sobre todo un honor, nos acompaña Maribel Camarillo Reyes, de suroeste de Guanajuato. Y desde luego, hoy sí vino, hoy sí está presente, se ve, se siente, el chino que está presente. El decapitador de? El decapitador de regidores y regidoras. Te extraño Camarillo. Y gritados y gritados. Te he hecho más porras a ti que a mí. Bueno, es que tú no decapitas, regidores y regidoras, ¿no? No, no, no. Yo mejor no lo pido. Maribel es más, a un hachazo como aquellos de la época de Levan, que estaban bien tomados que usaban. ¡Qué mal! El amo del universo. Ay, qué bonitos nos vemos a cámara, oigan, si estamos a poco. Ah, ya están conectados los hijos de Iniciatia. Bueno, vamos a ver si ya estamos en transmisión en vivo con el licenciado Camarillo. Ok, sí, hay mucho material. Sí, hay. Y mucho. Ya lo dieron, amigas, amigos, ya Luis Raúl, Aguilera Pérez lo está anunciado. Hay mucho, muchísimo material. Y la meta del planeta que sigue, la meta, pues, sin más, creamos, pues, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! Pues, los, ¿cómo ven? Ah, pues, es que, la nota la traigan ustedes, porque estaba bien buena. Eh, ¿sacaste un video donde está acompañada la, la presa? ¿Cuál presa? ¿Comalillo o con... Ah, la del comalillo y también la... No, ya hay un video. ¡Comenzamos! Camarillo bajó el día de ayer a la presa, la gondrina, hasta donde está la... ¿Cómo se llama? Donde están enterrados los niños. Y nos grabó un video y todo, ya va a estar en redes mañana, para que no se lo pierdan. Y bueno, también por ahí... Es una historia de la presa de la gondrina, acompañada de, pues, esa viñeta de los niños enterrados. Pero ya, mañana, mañana, mañana... ¡Tumoro! ¡Tumoro! Y bueno, déjenme les pongo la imagen de la presa, el comalillo, que me hizo llegar mi amigo Sergio. update el video... ¡Que! ¡Tumoro! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver, ahí le has otro! ¡Muscríbete! ¡Lándome por la música, por la música! ¡Muscríbete! ¡El del maestro, el gran maestro, Juan Garmitz, Alberto a quién era Batala! ¿Eres fan de Juan Garmitz? ¡Oh, te duro! ¡Este sí! No, no, no. Lo que es Juan Gabriel, don Vicente Fernández, el maestro Iván Sebastián, el gran José José, don José Alfredo Jiménez, don Pedro Infante, don Jorge Leguete, don Miguel Acero Envejeado, don Miguel Acero Envejeado, etcétera, etcétera, etcétera. Es que bien, el tema está bueno porque, a ver ustedes, ¿cómo lo ven? Nos están diciendo que en vez de estar inaugurando tanta calle, ¿por qué mejor no van a rodear las presas para que no se vayan a...? Sí han andado, a lo mejor no con la intensidad que se merece, pero sí, sí han andado, ¿eh? Yo en lo particular, reconozco la actividad que ha realizado la Dirección de Protección Civil, la Policía Municipal, no se viva, Cruz Roja, Banderos, han andado en chinga, ¿eh? Muy buenos, son muy buenos, pero como que le hace falta que nos apoyen más, con más personal, más maquinaria, más elementos, se necesita, se requiere. A mí me tocó ver, Cruz Raúl, por evento, aquí en Estación Corraldejo, estaban a la suerte de Dios, tuvo que llegar el municipio de Abasolo, de Abasolo, Guanajuato, en primer término, a auxiliar. Por ahí tengo el video, en el momento preciso en que arriba, una unidad a auxiliar a la gente de Estación Corraldejo, antes, antes que personal de feita. Nuestra amiga Fátima, la regidora, ¿no? ¿No se le encontró fuera? Sí, estaba toda inundadilla, pobrecilla, parecía un pajarito que me lo decía de todo y todo. Regidora, puede que ya esté usted bien, en buenas condiciones, en esa ocasión la saludé, le ofrecí el apoyo que usted requiriera, como fuera y donde fuera, y pues yo siento que eso vendó, porque pues nunca nos contactó, pero está la puerta abierta para que, como sea, ya le dije, en especie, en dinero, en efectivo, no sé, pero estamos para servir. Vimos que, pues, se ha ido a su casa. ¿Cuál es el video? Donde llega la regidora de Abasolo, es el nuevo episodio. ¿Pero el de donde está la regidora de Abasolo? Es el primero. Pues, el que subía en vivo, el que subía en vivo. Sí, no lo vas a encontrar, eso no es mi peido. Por eso lo está buscando el juego. Por cierto, déjenme decirles que escuché por ahí, pues, las quejas, los reproches de los vecinos de Estación Corrales. Y, bueno, ellos se manifestaron, luego se los pedí. Un vecino por ahí se acerca y el textualito dice, que venga la empresa que construyó el puente para que vean los resultados de esa construcción. Y se refiere a la empresa EICOM de un tal Espinosa, algo así. No sé, ¿verdad? Fíjense que en ese tema, en materia de obra pública, cualquier autoridad, cualquier autoridad municipal o estatal o federal, si deben de tener mucho cuidado al momento de recibir las obras. A lo largo de la historia de nuestra República Mexicana, del Estado de Guanajuato, de los 46 municipios que conforman la propia entidad federativa, pues, nos hemos podido dar cuenta cómo hay empresas constructoras que puras pendejadas hacen, ¿eh? Puras pendejadas, pues, ahora sí, amparados en que pagan el diezmo, le dan a los alcaldes, o a los gobernadores, o no sé a quién, les dan el diezmo que les corresponde y a la obra, ahí se va. Pues, es que ese es el tema ahorita... Y todos los constructores, es sin excepción. No, si son cabrones, ya los conocemos. Pero, aquí, el tema fundamental es esto, que dicen que, por ejemplo, ahorita están, inaugure, inaugure, inaugure obras, y dicen, ¿por qué mejor una parte de, en vez de estar inaugurando obras, arrancando, no? Arrancando, porque no hacen labores preventivas, porque ahorita el tema de... Porque ya le urgen lo del informe. Pero dicen que también, pinche viabilidad, y si ya les falta treinta días, y nada más se está lloviendo, o sea, esas obras que inauguran, ¿a poco no se las lleva el agua, o qué viabilidad de hacer obras, ahorita el pie en la temporada de lluvias? Dejarte manifiesto algo en el informe. Ahora, una cosa es el convenio que hicieron los contratistas con el alcalde actual, y otra cosa es lo que va a recibir aquí la próxima alcaldesa, y nosotros vamos a estar en medio, porque si hacen obras bien pureras, luego, luego vamos a estar chingando, o no, Sí, definitivamente. Puras obras que apenas, este, van y las inauguran y ya se están agrietando, pues nosotros no tenemos culpa de que, que, que rebajen la calidad a las obras, por andar haciendo, andar haciendo sus, agarrando más pies, no puede ser. Sí, entonces, va a estar bueno ese tema, porque, pues, hasta de dos obras por día, son chingaderas, así van a estar las obras. Híjole, mis labores, ¿qué malo es usted? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, mis labores? Ya no va a ser nada más decapitador de tejidoras y tejidoras, que visitar a ciudadanos, sino también decapitador de presidentes municipales. No, pues es que, el problema es que la misma ciudadanía que empieza a ver, lo mal que quedan las obras, y son las que nos mandan el reporte, mira, chino, las chingaderas que nos están haciendo, y luego, quieren que, que, ¿cómo se llama? Que nadie diga nada, y esas obras están gastándose con el dinero, el recurso del municipio. ¿De por sí no hay presupuesto, y ahorita están invirtiéndose en eso? Pues ya hay casas, ¿sabes? Sí, 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 está acá. Ahora, como decir, mire, ¿cómo están inundados en todos lados? Ahí está, ahí está, ahí está, es estación Corral. Ahora, también hay que imperme a Bogotá. ¿Ahí está Pátima? Ahí está. Miren la pobrecilla. Ahí está Pátima. Ah. Vienen a afectar, pues, su patrimonio, su familia, chequen ustedes sus rostros. Caramba, eh, he girado un poco, ahí está. Alimentos de policía, reitero, pues, buscando la manera de resguardar y apoyar a la población. Miren esta casa por dentro, pues, completamente inundada. Vamos a acercarnos. Miren, pues, el señor Amita, como siempre, muy celestial, ya sabe que su señor le apoyo, le dice a la señora que si gusta, pues, vende sus cosas. Amita Gómez, el que viola, ella vivió como la viola del ayuntamiento, en el periodo de fuente, en el de Marseguín de los Salagas. Pero mira, ¿hasta dónde llega el nivel del agua? Pues, claro, porque existen personas como doña Amita, que, reitero, pues, ella siempre, pues, está dispuesta a apoyar a sus vecinos, a sus vecinas. Ya lo vimos, está ofreciendo, pues, casa. Sí, 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 ya va, ya me enfocamos a parte de una barriguera, que está ahí, este, pues, también sufriendo los estragos, Amita. Ya tienes agua dentro de la cama. Sí, muchas gracias, Amita. Sí, pues, ya me escucharon, me dio la voz de Amita, la barriguera, aparte de Mariana, ahí está, yo la voy a encontrar un poco más. Ahí está, allá está la barriguera, ya con el agua en su casa. A veces nos alcanza a escuchar, ¡Regilada! ¡Está bien! Bien hundida. La mandada, ¿verdad? La mandada. Realmente, qué complicada situación. Quería como desde... Desde esta situación, ya su casa nos comentaba, pues, está... Desde su perfil de servidora pública de Tener, ¿qué pasa de esta situación y ver cómo está la ciudadanía? Sí, va a ser hoy, ¿entendés? A dos o tres, cuatro años que no se presentaba esta situación, aquí en la iglesia, la estación Porto Alegio, pues, hoy, hoy, pues, aquí está. Y esto es el entero a consecuencia, pues, de nuestra fuente de tormenta, que cayó la noche, anoche, al fin, lo de las once de la noche, acompañado de fuertes fiscales. El señor, ¿qué hace cuartos recorridos? Hay un doctor, el señor, y un doctor, vean el... Mandilla ahorita. ¿Cuál es? Pues, un atento llamado a la sociedad civil, también, sería ahí, ¿cómo podría indicar que a Mandilla ahorita? Pero, pues, son los gajes de la oficina, son los gajes de la oficina. ¿Cuándo los gajes? Son los gajes de la oficina. Pues, ahí, ahí está, los estragos, un poco, la calle principal, arena, pues, a efecto, pues, la mantén. Lástima, que no sucedió en tiempos de la calle, si no nos hubiéramos visto con las patas de la calle, de la izquierda, hasta arriba. Donde, pues, también son, y siempre es, pues, y, 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 sin enfocarle a la persona, ¿qué constructora hizo este puente? EICON, ingenieros asociados. EICON, EICON, Espinosa, ingenieros asociados, EICON, pues, vengase, echándose una manita, para que, pues, vea usted, lo que provocó el puente. Probablemente, no se le vieron. Pero, ¿por qué fue el puente? Las especificaciones técnicas, y aquí están, muchas familias que hoy se ven, que hoy se ven perjudicadas. Caray, y, 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 y los reintegros de este otro lado, está, está, pero la situación. A decir, a decir de los propios vecinos, eh, el puente fue el suficiente, para poder dar desfogue a todo el agua que se vino. Se remasó, vamos. Eh, yo siento que, lo que sucede, que nunca se le dio mantenimiento a ese abuelo, nunca se dragó tan bien. Consecuencia, se desbordó. Pues, es lo que dicen, que también aquí en zona de centro, también hay riesgos, y en otras comunidades, porque aquí también se inundaron algunos negocios. Algunos negocios, ahí en la calle, el padre Guevara. Eh, te acuerdas, Mario, cuando andaban, eh, urbanizando la calle, la padre Guevara, ahí en la roca de tormenta, que está allá, eh, a un lado de la casa de la licenciada, la rocita, te voy a decir. Eh, que inclusive, fue en el tiempo de, un buen amigo del licenciado, Jacobo Manrique Romero, que le comentábamos a la constructora, que tomara muy en cuenta esa boca de plenaje, que ya en otras ocasiones, en otras administraciones, se había tratado de solventar ese problema, y lo lograron, ¿qué fue lo que sucedió en esta ocasión? Estaba taponeando, tanta basura, se taponeó, ya no está mi estimada, elenita Tapoya, que era la que iba y levantaba las tapas del denaje, y andaba con su, eh, instrumental ahí sacando, tanta bolsa de plástico, tanto cochinero, hoy manda otra señora, vive ahí enfrente, desafortunadamente ya son señoras, se me erra la multa, por ahí tengo el video de la señora, mañana lo subo también, eh, ya no tienen el mejor necesario, los reúl, para limpiar rápido, y ellas lo hacen, ya que ha pasado la tormenta desde luego, en consecuencia, una botín, perdió, toda su mercancía, toda su mercancía, dañada, la botín de la señora Miriam Saldana, si no me acuerdo, por ahí les dábamos cuenta a ustedes, de cómo quedó su negocio, pues hoy voy a estar rematando su mercancía, pues, casi regalando, ojalá, ojalá, y que las autoridades municipales, ahora que está esta situación, tengan el tino, de levantar el censo, de personas afectadas, por siniestros naturales, no, ellos están ocupados, en inaugurar calles, si bien es cierto, levantan el censo, de personas afectadas, por siniestros naturales, y los apoyos, por lo que van a venir, llegando de aquí a medio, fieles a la costumbre, de la burocracia, encargada, de este tipo de situaciones, cuando eso debería ser, así, caliente, en finca, sin pamayos, son los soles, por cierto, si hacen, ¿cómo se llama ese censo de afectadas?, ay, les encargo el negocio, de mi mujer, no la chingue, no, hombre, un año sin trabajar, gracias a... no, es que, acuérdate que los apoyos, a los de la de la de la de la de la, fueron en secreto, y multitudinarios, pero ya nada más, por decir, es pura madre, que les pedimos, pero, ay, oye, ¿me entiendan mensajes? si, me están bajando carrión, ¿sí? a ver, pero, a ver, nada más, No puedo opinar, pero nada más para que vean lo que me dicen. Me dicen, abandono y se ponen, que no se van a comentar. Te pillo a la tecnología. No, es de jugando, por favor, cuando estamos viendo. Dice nuestro amigo Eduardo López, Luis Raúl, ¿cómo te iré a ir con el regidor Orlando? Que sí tiene mucha saliva. No, 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 mi buen fraile de Robin Hood lo que trae es soplido. Dicen que cuando le pongan en frente a las y los regidores de Acción Nacional, que mi buen amigo el fraile de Robin Hood, alias Orlando, le va a hacer así. Y los va a juntar hasta la otra banqueta de la presidencia. ¿Te equivocas? Ya se alinearon. Ya se alinearon. Cuentan, las lenguas largas, cortas y mochas también, que los regidores que van a tomar posesión el próximo 10 de octubre, pero por Acción Nacional, ya se le alinearon a la alcaldesa electa, Yosa Jambi. ¿Y a quién le dejaron al alcalde Goyo? ¿Quién lo va a la gente? ¿Quién lo va a cuidar? Pero también dicen que es por cola, ¿cómo se la sabe? No, a ver. Me la aceptaron al alcalde, ¿sí? Dice a la mora, ya me tiene miedo. Este, no. Oye, oye, oye. Ay, mira, otro chismador. No, lo que pasa es que, a ver, ¿tú te la sabías? Que varios regidores traen temas legales con la administración. O sea, que han estado en administraciones pasadas, y como que le mandan a la administración, y ahorita, ¿cómo es eso? Ay, entre ellos creo que mi buen amigo el fraile de Robin Hood, parece que puede... No, pero varios, no, 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 nuestro amigo Rolando, sino que, que así como... El señor Rojo, creo que está. El señor Rojo, pero ahí, ¿cómo, cómo procede? O sea, ¿cómo yo voy a ser regidor, y traigo el alcohol a la administración con un pleito legal? ¿No hay conflicto de intereses? ¿O cómo es legal? Ah, todo se perdona. Sí, todo se perdona. Aunque ahí no la casa sería juez sin parte. O sea, me demanda y me compenso. Y luego se quejan de a un loco, hay con usted. Sí. A ver. Mire, yo quiero echarle un aplauso así. ¿Sí? A mi cabecita de algodón. Porque fuera de eso, miren, analizándolo bien, desde el punto de vista bien, bien efectivo, el señor, el señor, con esto de la reforma al poder judicial, o quiso dar una cortina de humo, o quiso dar una impresión de algo muy democrático. Porque todo el mundo sabemos, hombre, que de toda, de toda, de toda la vida, el presidencialismo es el rey en México. Y el poder soberano, el poder absoluto, descansa en el presidente de la república. Alguien decía por ahí que una hoja de un árbol no se mueve si no lo autoriza el presidente de la república. Y coincido, coincido. Años años, ustedes también jóvenes todavía, toda la bola de youtubers hay que traer a Luis Manuel López Obrador, son muchachillos de ayer, hombre. Desde tiempos inmemoriales, el presidencialismo es lo que manda en México. Pablo González Casanova, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su libro El Presidencialismo en México, lo describe pero sabrosísimo. Aquí el señor Andrés Manuel López Obrador, pues, le faltó a lo mejor diplomacia, o como es de berrinchudo, de corajudo, de revanchista, pues, quiso demostrarle que sin necesidad de ejercer su influencia, su poderío, que se podían hacer las cosas sin necesidad de ejercer. Y lo hubiera logrado, muy tan sencillo, una mesita de diálogo, así como estamos aquí, imagínense, hablo así, viendo fijamente a la ministra, ¿cómo se llama la presidenta? Piña. Piña, la ministra Piña. Ay, se llama Norma de la... Norma Piña. Ay, Normita, mira nomás, qué bonito se te ve tu belleza. Mira tus orejitas, tienes tus orejitas. Oye, oye, Normita, ¿cómo ves? Este, yo quisiera que aquí, en el pleno de la Suprema Corte, pues, que fuera de Lenia Batres, que metas también a mi mamá. ¿Cómo ves? No lo haces de tos. Y, pues, ahí te va. Sendo chequesote al portador. Y lo hubiera logrado y bien pagó, sin necesidad de tanto aspamiento como si está mal. Chica, no saben ni pa' qué sirve el pinche poder. Hombre, qué bárbaro. Lo que pasa es que el señor presidente de la República anidó, anidó de verdad, demasiado reto, demasiado resentimiento de una elección pasada en la que no se le favoreció. Se trajo ese rencor, ese resentimiento a esta su administración, que pudo haber sido la luna. Y, desafortunadamente, le ganó, le ganó y se le puso de piedra su coracioncito. Oigan, ahorita que mi papá sea mención de esto, quiero ponerles un TikTok, en donde, ay, pobrecito andro, de verdad que, si no le llueve, le llorizna. Ahí les va. Déjenme ver. ¿Me pasas el teléfono para enviármelo? Ese fue el error de dedicarse a la República anidó, en sí es un político mucho, muy hábil. Tuvo todo, todo, para haber sido el mejor presidente de la República. Pero ese revanchismo, ese resentimiento, ese enfrentamiento que provocó entre mexicanos y mexicanos, mexicanos y mexicanas, por eso es imperdonable. Imperdonable. Y ustedes lo ven por evento, a su servidor camarillo, hombre, cuando subo una nota cuestionando alguna situación de Hernández Manuel, todos los youtubers pagados precisamente por Morena se luchan así. Y me dicen, hasta de lo que me voy a morir, de que ya no se me para, de que X, 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 X. Pero eso no es por ser lo que no entienden. Pero eso no es pecado, es consecuencia de la chihuahua, hombre, y que camarillo es un bocón, y que camarillo es aquello, y eso no se puede. Cada quien tenemos el sagrado derecho de expresarnos en la forma que nosotros consideremos conveniente, sin afectar la moral pública y, desde luego, a las personas de una manera directa. Ese es el error nada más. Pero de ahí para allá, el señor quiso dar un aspecto de democracia que nunca la ha dudo en México, ni la va a ver jamás, hombre. La democracia, la democracia es como aquel tío Génez que andaba con su lamparita buscando la verdad y jamás la inventó. Decía un teniente que fue inspector de policía que impecaba hace muchos años, ni yendo a bailar a la gran China, hombre. La democracia es una quimera, es una ilusión, es un sorriso. Así es eso. Ahí va. Ahí va. Douglas, ¿me podrías hacer el favor? Hay que ver, que empezó a partir. Déjenme lo pongo. Bueno, son problemitas técnicos, nada de estrés. Bueno, es que saque cada puntada, de verdad que... Sí, hay un chico, señor. La familia de Emiliano Zapata. Mi general Emiliano Zapata Salazar. Te recordamos por tu generosidad al rechazo sentarte en la silla presidencial que te propuso el general Francisco Villa y le contestaste, yo no me puedo sentar en esa silla porque está embrujada y quien se sienta ahí, pierde la razón y pierde el sentido de quien lo trajo a quien. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, de verdad, me encantó. Damos la palabra a un representante de la familia de Emiliano Zapata. Mi general Emiliano Zapata Salazar, te recordamos por tu generosidad al rechazo sentarte en la silla presidencial que te propuso el general Francisco Villa y le contestaste, yo no me puedo sentar en esa silla porque está embrujada y quien se sienta ahí, pierde la razón y pierde el sentido de quien lo trajo a quien. Mira el carpeño. Mira el carpeño. Pobrecito. Pobre señor Arno, mira nada más la expresión que el pobre. Mira el carpeño, mira el carpeño, mira el carpeño. Seguramente cuando terminó esa noche, quien invitó a este hijo de su rebelde, madre. No, hombre. Pero es muy grande, el padre del doctor Carlos Manuel de Monaco. De él escribió un libro que se llama Confecciones de un gobernador. Él fue gobernador del estado de Yucatán y nada, nada que en cierta ocasión había una graduación de una universidad allí en Mérida, Yucatán y no, no, pues que estaba la fiesta grande, que ya los graduados pues ya preparándose para bailar el vals y que en eso un movimiento fuerte afuera, el estado mayor presidencial ingresa al salón de fiestas y el ujero ahí le dice, señor gobernador ahí viene el presidente de la república, don Luis Echeverría Álvarez y cuenta, cuenta el papá de Carlos Noel de Mola que él casi pegó el brinco, pues que pasó y que ya uno de los dirigentes estudiantiles se acercó y nosotros lo invitamos, señor que salió rápido don Carlos Noel de Mola a recibir a Luis Echeverría ya salió de todo, ¿verdad? rápido le abrieron un espacio, un lugar ahí, pues a la mesa de honor y jalan al muchacho dirigente estudiantil y lo sientan al lado de él y pues textual suspendieron hasta el baile de la edadación en el primer evento protocolario y le pasan el micrófono al estudiante, al líder estudiantil ya le agradece a don Luis Echeverría debido a la convivia y a la invitación de ellos y le dice, señor, pues perdónenme, dice, pero la idea es pues que a ver si nos puede ayudar con lo de la fiesta con lo de la orquesta nada más, ¿cómo ven? se podría que votó don Luis Echeverría me va a agarrar el micrófono los jóvenes demagógico como hablo los jóvenes es lo primero y claro que sí cuenten, cuenten por los gastos de la orquesta y no más de la orquesta de toda la fiesta y me van a pasar la lista de graduados porque ya tienen trabajo en el gobierno federal y comenta don Carlos de Florez de Mola en su libro ese de confesiones de un gobernador y si es increíble la forma como se manejaba la política con Luis Echeverría populismo por todos lados ¿alguna coincidencia con el actual gobierno federal? no, este les dijo este, nomás les dio la ruta y zanahoria y que se brincaba en el charco estaba la zanahoria y si no, pues ya valió bueno, miren sí, sí don Andrés como que es más, más, más culante estábamos bien sí, sí, estábamos bien del otro día a todos los chayoteros que le ayudan a ir a la mañanera precisamente fue el lunes que les ofrecen un nutritivo y suculento desayuno era un buenito con poquito huevín pijamón y el piotubero el chayotero que sale siempre con un buenito así un señor ya grande señor presidente le hace falta a su chilito a mi torta bueno, no dijo pa' chilito si el del vinagre o el del señor presidente allí queda a mi mujer a la interpretación que usted le ve oigan pues vamos a pasar allá de lo nacional vámonos a un tema municipal nos regresamos a Pénjamo en donde yo quiero tocar un tema ya hubo un amable auditorio de suma importancia ya lo habíamos tocado en un programa anterior en donde hacíamos mención que sacan a los policías municipales que los bofean que nos dijeron que era falso que no era cierto que nos estábamos sacando de la manga nomás por fastidiar al gobierno municipal pues quiero que ustedes vean este video y el por qué es imperante darlo a conocer por qué es imperante vean las condiciones vamos a verlo de nuevo ojalá os qué ojalá tú ojalá tú ojalá Por las mañanas, pero sí, muy bonito y todo, que salgan a marchar y canten por toda la calle, de Padre Guevara hasta el cuartel, hasta las instalaciones de la policía. Aquí el problema es que estamos viviendo una situación de inseguridad extrema en el municipio. Ya lo hemos visto, han llegado a rafaguear veloros, fiestas particulares. Si ustedes los ven a los policías, realmente van completamente desprotegidos. Desprotegidos, véanlos, van desprotegidos. ¿Cuántas motos pasan? ¿Hay circulación? Esto los coloca en una posición de vulnerabilidad. Cualquier sujeto armado puede pasar y rafaguearlos. No es que no les estoy dando ideas. Es simple y sencillo. Centrarnos en la realidad. Centrarnos en la realidad. Ser objetivos y ver que realmente los colocan en una posición de vulnerabilidad. ¿Acaso no hay instalaciones en donde ellos pueden realizar este tipo de actividades? Que estén resguardados. Exacto. Protegidos. Protegidos. A ver, yo no veo patrullas, a excepción del camión. ¿Pero el camión qué? Le dan una pucha rapagueada y sopa. Exacto. O sea, ahorita la situación está complicada. Está muy, muy complicada. Van a decir, ¡ay, Maribel es un exagerado! No, no, no. Ya se han dado situaciones de alto riesgo en contra, incluso, de ciudadanos inocentes, de niños, de adolescentes, de personas inocentes. Se imaginan contra quienes resguardan nuestra integridad física. De todos los elementos. Y también resguardados porque ellos también tienen familia y también tienen, ¿cómo se llama? También tienen que ver que no es lo adecuado para esos entrenamientos. Sabemos que están en los panzones y se tienen que bajar de peso y hacer ejercicio, pero los tienen que resguardar. Es que vean cuántas motos pasan. O sea, realmente, para mí sí es una situación de alto riesgo que los pone en una situación muy vulnerable. La mejor opinión la tiene usted a favor. Yo solamente expreso, pongo los deportes ciudadanos, los analizamos, los ponemos sobre la mesa y ya usted juzgará. Y ya para que vean que no echamos mentira. Pues si nosotros cada cosa que decimos no vemos demandas y le estamos echando chava, dale. O sea, en la Fiscalía ya nos conocen. Ya somos clientes. Un saludo a toda la Fiscalía. Un saludo a la licenciada de la Fiscalía, que la verdad es que Alicia nos ha tratado de una excelencia. Y si nos ven. No, ella sabe que pues todo lo que se presenta en contra de nosotros es totalmente improcedente. Estamos en ejercicio de nuestra libertad de expresión. Y todo, todo lo que manifestamos, exponemos, tiene su respaldo y así vemos de nuestro lado. En eso somos muy captos, muy precadinos. Cuando nos llega un reporte ciudadano, siempre formulamos la captura de pantalla para tener nuestro respaldo. Y en este caso, pues exhortar a la ciudadanía a que nos deje sus comentarios en relación a este tema. ¿Cómo lo percibe la ciudadanía? Porque lo vuelvo a repetir, la mejor opinión es de ustedes. Pero anteriormente se hacía esto, no, que, ¿por qué no hay una patrulla desguardándolos adelante o...? Vamos a ver si se ve una patrulla. No, no se ve. Es que no fueran mentiras. Para mujeres, oficiales y el cabellosito, ¿no? Ahí los traen. A lo mejor están ensayando para los fines del 16 de septiembre, no lo hacen, pero realmente creo que nuestros oficiales, nuestros policías municipales, son entrones, son fregones, son chingones y merecen realmente que se les brinde tanto equipamiento como su seguridad. Sobre todo eso, su seguridad. A ver, vamos a criticar los uniformes. No son los que le dio huello, botános a los bachos. Pues esos parecen de neceros de zampos, es lo más como brillan ya de pata planchada. Capaz que son los que le dio el doctor. A ver. No, y lo que pasa es que son chingareras porque, como decimos, nuestro respeto a ellos porque son los que nos han apoyado en todas las contingencias que tienen peregrano. Como son los únicos que le entran al toro, así es. Los de la Guardia Nacional, ¿cómo se dice, pendiente? No, no traen lo que se requiere, Luis Raúl. La Guardia Nacional, al ejército, le faltan eso que se llama proximidad social y que no quiero ser algo de mal agüero, pero jamás la van a lograr. ¿Por qué jamás la van a lograr? Porque los cambian de forma continua y continuada. Nunca tienen esa cercanía con la ciudadanía, como la van a lograr siempre, la policía municipal. Pero es que, si algo les puedo reconocer es que en situaciones muy complicadas que se han dado, si no es por el valor civil que tienen ellos y ese de sacar problemas. ¿Cuánta gente no han rescatado, Luis? ¿Cuántas veces no han defendido el territorio de que pudieran haber pasado desgracias peores? Y ya, hasta paramédicos son. Hasta paramédicos son. Por cierto, quiero felicitar a la Academia Péngamo, que recién acaba de impartirles un curso, primeros auxilios básicos, y pues no tomaron para los policías, por ahí les debemos el video. Muy buena labor la Academia Péngamo, Escuela Auxiliar del Péngamo. Oye, en muchos de los temas que se han dado en torno a la Academia Péngamo, y bueno, yo desde mi perspectiva considero que es una institución que está avante, que es una institución muy profesional, lejos de envidias, lejos de toda esa situación que se ha manejado en torno a la Academia Péngamo. Es que ahí, yo sé cuál es el meollo del asunto. Quieren ver detrás de la Academia Péngamo a Camarillo. Déjenme decirles que Camarillo ya nada que ver con la Academia Péngamo. Bien de cierto, fui su fundador en el año 2000, con el sistema de preparatoria abierta, y duré alrededor de 8 o 9 años trabajando. Por cuestiones de que no era una actividad venituable, cerré Academia Péngamo, quedó constituida la asociación civil de manera legal y todo. Con posterioridad, sus actuales directivos, pues, me la solicitan. Y claro que sí, pues, ¿para qué quiero yo un papel desbordido? ¿Sabe, está, trabajen unos hombres? Aquí se trata de que todo el mundo trabaje y que todo el mundo salga adelante con su esfuerzo personal. Y yo reconozco por ahí a Maripo, a Marco, que le han echado muchas, muchísimas ganas, y están haciendo de Academia Péngamo una institución con mucha calidad. Así es. Pues, quiero también aprovechar para enviarle un cordial, un fuerte saludo y un abrazo, tototototototototototote, así bien chingón a uno de nuestros colegas, a nuestro buen amigo, el señor licenciado Juan Carlos Lugo Meréndez, de Penham o Tele, que, pues, es un tipazo, mi amigo Juan Carlos, eh, un tipazo. Siempre lo veo, este, ahorita que, pues, la obligación de circular por la calle, por venir, por las horas de rehabilitación de la regulada, pues, seguido paso ahí, ahí está entendido, armando su carrito, poniendo sus bocinas, y, pues, caray, lo escuchamos en forma continua y continuada, que sus peliconeos, su voz inconfundible, un tipazo, y un abrazote Juan Carlos, y, ahí estamos, carajo. Saludos, carajo, Juan Carlos. No, es que si lo veo bien chandeado, quiero, este, pues, ya vienen otros panoramas más adelante, ojalá hagan ellos, que, como, como a los policías se les valore su, su, su aportación al municipio, así como a nuestro compañero, porque, estamos viendo, pues, que, no, de pleno, ahorita, ya está todo muy... Algarita, ¿no? Miren, le voy a abonar a Juan Carlos, le voy a abonar. Rey Misterio. Rey Misterio, le digo yo, ese es broma entre nosotros, eres Rey Misterio, el ídolo de la lucha libre mexicana. Mira, te ponen hasta un mar, un algerito, un algerito. Su servidor, su servidor camarillo, pues, yo soy mascaretas sagradas, como ven. Por lo que me salí mascaretas sagradas. Sí, hombre. Ay, qué bueno que yo fuera mascaretas sagradas, ese es cabrón. Les decía, le voy a abonar a Juan Carlos. Juan Carlos tiene de buenas raíces, hombre. Es miento ni más ni menos que de ese enorme señorón que fue, el señor, don Juan Lugo Vargas, mi padrino. Un señor derecho, hecho, respetuoso, a más no poder, y sobre todo con muchísimo sentido común. Muchísimas cosas que le aprendí yo a Juan Lugo Vargas, que Dios lo tenga en su santa gloria. Así es que, pues, trae raíces, Juan Carlos, hombre. No, hombre, Juan Carlos, no, ni se logra, ni se quiebra, se mantiene herido, como siempre. Adelante, Juan Carlos. Pues mira, es mucho lo que sea, ¿cómo puedo esforzado? Juan Carlos, tanto como nosotros, como medios de comunicación, él como medios de comunicación, ha sido muchísimo el esfuerzo, muchísimo el trabajo, para que vengan personas a querernos demeritar, a querernos echar abajo años y años y años de trabajo. Creo que ya la marca Pénjamo TV, la marca Juan Carlos Lugo, la marca Pénjamo Viz, la marca de Raúl Aguilera, la marca del suroeste de Guanajuato, la marca Camarillo, la marca Maybel, Camarillo Reyes, la marca Macare, la marca ESO de Pénjamo. Aquí estamos, fuertes, a pesar de los duros golpeteos que nos han dado, y más durante esta administración, porque aunque digan que somos los amigos de Goyo, y que nosotros así lo veíamos, hoy justamente platicaba con una persona de gobierno, con una persona que trabaja en gobierno del Estado, y me dice, le digo, oye, es que, fíjate que nosotros realmente, si lo cobijamos, si cobijamos a Levi, si le cuidamos la espalda, porque son muchísimos los reportes, y esto no nos hace chaleteros, simple y sencillamente, que a veces son cosas que se nos van de la mano, pero que no estamos perdiendo el caso, tras notas, tras publicación, golpe y golpe contra él, y más sin embargo, a él se le olvidaron los medios de casa, se le olvidaron los medios de comunicación, que lo cobijamos, que lo abrazamos, que le cubrimos sus notas, simple y sencillamente, no existimos para él, por el contrario, creo que se nos deberitó muchísimo, a tal grado de querer eliminarnos, y limosnarnos, y limosnarnos, exactamente, fíjense, hay medios de comunicación por años, que hasta un millón de pesos, reciben, de presidencia municipal de Perú, y nunca se pararon, y nunca se pararon, y nunca lo protegieron, y nunca lo publicitaron, en sus hechos y acciones, y sin embargo, hasta un millón de pesos o más, se llevaban cada año, sin que no hay presencia, en el municipio, pero, hay algo muy positivo, y le decimos, por ejemplo, a nuestro compañero Juan Carlos, que, que es un orgullo, tenerlo como compañero, él es de los que, a pesar de todas las tempestades, que hemos tenido, todos los medios, aquí, él sigue vigente, y él es, este, un pilar de, de la comunicación, también aquí en el municipio, y que pasa con esta administración, si checa, hemos tenido otras administraciones, donde saben claramente, que la función, que nosotros realizamos, es tan importante, como lo que ellos hacen, y cuando nos unimos, sociedad, medios, y gobierno, hemos tenido, unos resultados, tan buenos, tan buenos, pero en esta ocasión, como que hubo, una especie, de tratarlos, de aniquilar, y pues, afortunadamente, seguimos adelante, pues afortunadamente, pues es lo que yo comentaba, ya son los años, ¿cuántos años tienes en esto, de los otros? Desde el doctor, ya creo, como nueve, más o menos, ¿y Camarillo? ¡Uy! 1979, en el último año, del gobierno, de Rubén García Farías, nace Camarillo, como periodista, y de ahí hasta la noche, 46 años, María María entra en el 2010, al suroeste, 14 años, 14 años, entonces, pues no nacimos ayer, nosotros vimos en el que, en las redes sociales, nosotros nos lanzamos, a la digitalización, de lo que es el suroeste, ¿por qué? Porque veíamos que tener, el periódico impreso, ya no era costeable, perdón, llegábamos a 5 mil ejemplares, cada 15 días, cuando empezamos a ver, que con las redes sociales, en un corto tiempo, llegábamos en un día, hasta 30 mil personas, y decíamos, ¡guau! entonces empezamos a posicionarnos, a posicionarnos, y fue cuando les dije a Camarillo, ¿sabes qué? ya no es costeable, la empresa, vámonos puras redes sociales, y desde ahí, comenzamos, comenzamos, llegamos a tener, 162 mil seguidores, en el suroeste de Guanajuato, que fue la página, que nos dolió muchísimo, que nos la tumbaran, más que nada, Luis Raúl, tú lo sabes, por todo el contenido, que teníamos, toda la historia, que allí estaba, y era la historia, de los penjamenses, de Irapuato, historia de Puerámaro, de Juaníbaro, de Pueblo Nuevo, de Valle, y nos la tumban, cuando justamente, nos estábamos posicionando, Benjamuiz, también, este, pero míralo, ¿en cuánto nos levantamos?, ¿en cuánto tiempo?, en cosa de un mes, un mes y medio, ya estábamos igual, igual no con el número, de seguidores, pero sí con el alcance, y superarlo, pero bien, hay algo que yo creo, importante en esta administración, que es como, con lo que se vamos a abarcar, va a ser un momento histórico, porque nuestra próxima alcaldesa, va a ser la primera mujer, que va a estar en Pénjamo, es lo positivo, y sabemos que ella es una persona, que va a sacar adelante, este, las cosas, pero también, eso esperamos, eso esperamos, pero también vemos, que trae un equipo, para la chingada, o sea, realmente, siendo honestos, yo le he hecho muchas quejas, de muchos registros, no, no, no trae equipo, todavía, al público, todavía no, pero de antemano, sabemos que ya, ya están asimilados, muchos de buscarnos, de direcciones, en cuanto a los regidores, y el síndico, pueden asusir a salen, no, yo me refiero, en específico, en específico, a los regidores, que hay ciudadanía, que me está mandando audios, videos, capturas de pantalla, de cómo han sido, déspotas con la gente, cómo han sido gente, que ya nada más, trae como la de querer, llegar a la administración, a ver qué se pueden llevar, y eso creo que no es, la intención, de esta administración, la intención, de esta administración, es, tener un gobierno, muy diferente, a los que hemos tenido, anteriormente, y si vienen, con esas trazas, desde ahorita, les decimos, que van a tocar con pared, porque no van a venir, a servirse del municipio, como otros gobiernos, lo han hecho, sin que no sean exhibidos, ante la ciudadanía, porque si se plantean, como que son algo distinto, y van a ser peor, ¿o de qué se va a tratar? La calidad, marca la diferencia, y vamos a tener que hacer, un gobierno, de mucha calidad, de mucha calidad, aquí yo percibo, una situación, y lo he podido palpar, entre muchas cientes, que como afinalmente, lo dice el de Raúl, ya se sienten, dentro del gobierno municipal, 2024, 2027, y si quiero recalcar, ellos están con la idea, de que van a llegar, que van a ser unos, mini gobiernos federal, algo parecido, a lo que maneja actualmente, el presidente de la república, si están en ese tenor, van a verse de todos, no, es que ya se sienten, muy duchos, de que, por ejemplo, como ya han robado, algunos que están alrededor, ya han robado bastante, y nos dimos cuenta de todo, y en su momento, ah, no, porque nos mueran las páginas, pero no subíamos documentos, pruebas, y todo, y todos esos traen una afiliación, por los que van a entrar nuevos. Es que eso es algo que yo sí, sí admiro de, de Luis Raúl Aguilera, y de Peca muy bien, que, que cuando tiene realmente, eh, los pelos de la burra en la mano, los pone de manifiesto, y no se anda con chiles, y por eso también, pues les ha dolido, y le tumbaron una página, le robaron otra, y lo traen en jaque, pero el decapitador de regidores, y ahora de, de diputados, y de presidentes, pues ahí sigue, ¿no? Ahí sigue. No, pero es que miente, lo que pasa es que, de verdad, el otro día, a lo mejor fue muy banano, lo que dije, porque dije que, algunas personas que fueron a la administración, que fueron al evento de línea, que iban muchas magosas, o sea, y que iban para chingada, pero ¿sabes por qué lo dije? Porque, me ha llegado gente, que me dice, que ellos a su vez, son muy despotas, con gente humilde, entonces, para que vean lo que se siente, que ellos van a, allá al gobierno del estado, y allá a los peluceanos, y cuando vienen aquí, no los dejan entrar a los obreros, porque viene bien chingada, supuestamente la gente. Pero déjate digo, les comento, amable auditorio, que resulta, que la cultura, bueno ya, la gobernadora electa, ya se está dando a la tarea, de recopilar información, de todos y cada uno, de los regidores, contrarios, de los que no son emanados, de acción nacional, y eso en cada municipio, o sea, ella tiene su equipo, y ya en determinado momento, a ver, déjame, ah, pues aquí está, pularita, a ver, dame, reseña, dame una reseña de ella, sus características, y así, ella va, porque está muy, muy interesada, en conocer, a todos y cada uno, de los miembros, que estarán a cargo, de los 46 educadores. y quien sea, el secretario del gobierno, del estado de Guanajuato, va a tener esa responsabilidad, de lo que se conoce, como la política interior, del gobierno del estado, y parte, parte de, pues, de las funciones, de la secretaría de gobierno, es, ejercitar, un conocimiento, total, pleno, de quienes están, gobernando, por haber sido electos, en una competencia electoral, o sea, que no creo usted, que van a quedar así, como reyesuelos, no, 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 los van a tener, bien checaditos, desde el gobierno del estado, de Guanajuato. Ya están en eso, ya están, ya están. Pues a mí me encontraron, a ver, no sé, no vieron que estuvieron, pues, con, con la gobernadora, y fue la reunión de, de alcaldes, y de regidores, que hasta cierto punto, es una reunión, donde te dan carpetas, y te informan, que, es como una especie, de introducción, me imagino, pero donde realmente, te dicen, a ver, tú vas a entrar en este cargo, te toca estas responsabilidades, y todo este, esto es lo que te faculta a ti, teniendo ese cargo. Y tú sí, les dan un curso, les dan un curso. Pero por eso, que el curso es para que se les quite, los pinches burros, porque están diciendo, pude guabosar en los videos, y en las, en las situaciones que dan, porque están prometiendo cosas, que no se entran, ni dentro de sus contestantes. O sea, que si, que, que si van a hacer este proyecto, y ni siquiera les corresponde a ellos, o sea, por lo menos, si les dieron carpetitas, denme una leída, y, y querían la, la ley orgánica, municipal, o cualquier será, que se vayan a los cursos, que les dan, así de sencillo, siguiendo a los cursos, regresan igual de burros, y la misma temática, los directores, que sepan, por lo menos, a qué van a estar al frente, de una dirección. ay, y ahora sí, y ahora sí, entrando a la nueva administración, por favor, o sea, no nos limiten a los directores, miren que es, miren licenciada, Josajami, si usted tiene a bien, escuchar, esta recomendación, esta recomendación, este consejo, de su servidor a él, permita, una vez que usted, tome posesión, y que su ayuntamiento, esté en funciones, permita, por favor, que nosotros, como medios de comunicación, nos acerquemos, a sus directores, ¿con qué finalidad? Pues, de dar a conocer, todo ese gran trabajo, que van a estar realizando, todos esos proyectos, que van a estar implementando, no vaya a querer usted, ser, como la persona de a caballo, que solamente quería figurar él, y no permitía, que los directivos, los titulares, dieran entrevistas, todo tenía que pasar, a través de comunicación social, pero en la comunicación social, pues no sabía ni dar información, sobre un pinche desfile, nada más imagínese usted, entonces, bueno, ojalá usted atienda, mi recomendación, y si, nos dé, esa facultad, esa libertad, de poder entrevistar, a sus directores, a sus titulares, a sus empleados municipales, No, pues, hay que decirles, que pasó, a ver, mira, por ejemplo, es importante, que haya proactividad, entre las direcciones, y los medios, porque, habiendo una alianza, o una especie de, 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 este, juntar fuerzas, se trabaja de la mejor manera, ¿qué pasa? Vamos a poner ejemplos, ¿qué pasa con el mango? Que la red de prensa, se la llevó en la guanapati, ¿qué chico se dio cuenta? Nada más el que dijo, que andaba, que en la feria, de nuevo, en Cortazara, en Villagrán, no supo, menos los pengamenses, menos los pengamenses, ah, pero, es que me dijo, la encargada, ay, es que estuvo, TV Azteca, Televista, y medios internacionales, dije, pues sí, güey, pero cuando estuvieron los detenidos, ¿cómo? Eso es lo que me dejó, porque dicen, a ver, ¿qué me gano yo con, anunciar el mango, con la la torre, y eso va a ver todo, todo el país, menos, bueno, pero también, es, es válido, ¿no? O sea, llevar esto, hacia un nivel, nacional, y por qué no internacional, el problema, aquí, es, que no les da para más, que para un festival, de pueblo, o sea, ese es el pinche problema, que no les dio para más, que para un festival, del pueblo, y ni siquiera, del pueblo, casi, casi, de la comunidad, realmente, ella lo que quería, era, pues, promocionar, el tequila, por eso pasó de noche, ahí está la dependente, la dirección, de, este, dirección, ¿cómo se llama? Desarrollo económico, pero desarrollo económico, yo lo platiqué, con Martí, y me dice, no, es que yo no tengo, nada que ver, o sea, yo no tengo, nada que ver, Marisa, no, todo cuando te quiera, Corralejo. Yo, más cuando le metí, un cagadón, porque, soltó lo de caca, ¿sí, bueno? Bueno, por lo menos, ya que quiera, Corralejo, ya se quitó, ese brete, que traía, de estar engañando, a la gente, a la ciudadanía, al país entero, diciendo, que ahí, había nacido, con Miguel, y la niña, y la niña, cuando, no, no, ahora vamos, con la policía, ¿cuántos pinches pánicos, no se hacían antes, y cuando, cuando nos mandaba, la policía, un comunicado oficial, o hacíamos, de conocimiento público, cuando convenía, pues, porque después, salen con sus cadadas, que niños se las creen, pero cuando es de interés público, y es con el fin, de tranquilizar, a la ciudadanía, ¿no lo adaptábamos? Todos unidos, todos los compañeros, todos decíamos, a ver, está pasando esto, y es para que se tranquilicen, no está ocurriendo, el pánico, que está en redes sociales, y se calmaba la cosa, entonces, cada dependiente, tiene que tener, su comunicación, con, con quienes tienen, que dar la información, pero si, guardan esa, esa opacidad, todo eso, pues va a pasar, lo que pasó en Instagram. No, y maneja la información, a contenido, yo recuerdo, híjole, voy a hacer mención, de una situación, muy, muy desagradable, que nos dolió muchísimo, a todos los penameses, que fue cuando se dio, el asesinato, del, señor padre, de la, de la alcaldesa electa, en donde, policía municipal, nos emitió un boletín, completamente distorsionado, de la realidad, en cuanto a los detenidos, no recuerdan ustedes, entonces manejaban, información, a contentillo, cuando los, que realmente, por ejemplo, fueron a cumplir la nota, y los que conocemos, al chavo, y todos, sabíamos que la situación, era completamente, diferente, ellos querían hacer creer, como que la persona detenida, era la persona, que había realizado, aquel hecho, cuando realmente, es como ahorita, no sé, en quien chingos, madero las marcas, de la ni, que las cámaras, de vigilancia, van a, ya ni tienen cámaras, de vigilancia, ya se las robaron, ¿a poco ese madraso, que el primero, jardina, envió? Estábamos hablando, en la transmisión anterior, ahora me hablo de Toledo, de que se relajó, muchísimo, muchísimo, eh, el estado de derecho, el estado de, de, el principio de autoridad, el principio de autoridad, hoy, justamente hoy, vi a un carro, en sentido contrario, está la calle bloqueada, ¿sí? Por la calle, prolongación, niños, cero, es la de las escuelas, y ya ves que para salir al tiendis, y girar hacia la obera, no es de este sentido, es sentido así, que sale hacia la obera, de norte a sur, ajá, de norte a sur, pues ven, estando la calle bloqueada, tránsito aquí, tránsito en otra esquina, en lo que va, el perímetro de las escuelas, venía un coche, en sentido contrario, y dije, ah, caray, ya se puede circular, en sentido contrario, por esta calle, y el señor se me quedó, viendo el coche, de verdad que llevaba, tanta prisa, porque me iban a terminar la escuela, que no tomé foto, no tomé video, pero los coches, y tomé así como que, dije, no, de plano, en pétalo, ya no hay otro, cada quien hace lo que se le da, son rebeldades, y no pasó nada, yo lo demostré anoche, a las 11 de la noche, una camionetita, circulando sobre la calle, de Goyaro, mi vida, un, circulando sobre la calle, de Goyaro, pero miren, también me están diciendo, ahí está el video, no, pero, me están comentando, la calle, ya se nos pasó el tiempo, y ya que tocaron, el tema de la calle, de Goyaro, todavía no la inauguran, y que creen, no, no lo voy a decir, ya que Amarillo, me dijo que no lo dijera, ya me dijo que no, me dijo que me calla, él lo va a dar a conocer, yo, a mí me dijo, yo manejo, si usted me dice que no, nos esperamos, su pecho no es bodega, y vean, mi pecho no es bodega, me dijo que no es bodega, no, no, déjame, el suspecto, es que a mí me dieron un dato, no sé si sea el mismo, pero a ver, les voy a contar, algo, a mí me dijeron, bueno, la calle está por la chingada, pero, pero la van a, a este, inaugurar, pero, aunque la calle, no la van a inaugurar, hasta que no chequen la agenda del gobernador, porque quiere venir al informe, y quiere, este, ¿cómo se llama? a lo mejor venir a grabar la calle, y, y todo eso va a ser, ¿a qué dice no? ¿a agenda de cuándo va a venir nuestro gobernador? Pues ya el señor se va el día 25, ¡ah, Dios, Dios! Sí, el 25 ya entra en funciones, tanto la, la legislatura del, del estado de Guanajuato, como, la gobernadora ya, y ya veis, el día 25. Que no quiere faltar ningún, este, informe del gobierno de, de su grupo, pues, de esta administración, de este periodo. Ay, pues, no nos van a seguir. O sea, hay que ir bien a ver. Por eso, mira, Rick, a, 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 elegir a una persona que es afín, completamente del rupito cercano a Diego Siloé, y ese rupito le dé la madre, de verdad, a Acción Nacional en el estado de Guanajuato. Ojalá que se pongan las filas, pero como yo lo veo, ya, seis años más y, adiós, adiós, el pan se va, con música de Gran Gabriel, adiós, 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 el pan se va, ya, pues, ya me emociono, ¿vas a soltarla o no la vas a soltar? No sé qué música. Que todavía no la inauguran, y, pues, ya. Suspenso. Ay, ya los problemas en el suministro de energía eléctrica, de telefonía, se están resintiendo. Pues, va a haber necesidad de que ahí, por hecho, toda la ciencia, vida y por ahí, porque de otro modo, va a haber chido, si vamos a estar, van a inaugurarla, y vamos a tener problemas de energía eléctrica, que telefonía, así es que ponganse los militares estimados. ¿Nomás eso? Sí, ¿y cómo haces? ¿Por qué van a caer sin Netflix y sin Google? no, no, no. ¿Para qué les ves todavía? Sí, pues, yo traía otras bien buenas. Pues, sí, como ella no está ahí en chinga todo el día en el despacho, navegándole, ¿por qué? Pero, si no lo dices tú, se los digo yo. Pero, entonces, a ver, pero, ¿entonces va a valer madre la luz? ¿Va a haber apagones? ¿O se les va a ir el internet? ¿O cómo va? ¿Está todo? ¿Tenis? ¿Sí? ¿Y yo qué van a hacer? Pero ese es en todo pétano. No, pero el perro es que está, pues, su terán, está por abajo, ¿no? Yo voy a asopiar. Pues, hágansela de perro, o si no la dejan bien, que en cuanto luego, luego no tenga internet. ¿Eso es lamentable, es lamentable, muy lamentable, no, pues, es lamentable, es muy lamentable, va a ser lamentable. Dice nuestro amigo Juan Carlos, ya se aprobó el informe de León, y se la ha dado el 27 de septiembre, un día después de que entre el día. Saludos Juan por ahí, ya estuvimos aburrándote. Sí, dígame Juanito, qué bonito es, que ya a ese tercer informe de Ale Gutiérrez, ya va a estar presente, la nueva gobernadora de Guanajuato. Juanito, aguas, aguas, entre mujeres te veas. Saludos a todos, gracias por informar. Buenas noches, Margarito Alvarado. Margarito, un saludo, un saludo a Margarito. Un tipazo ese Margarito, hombre, allá por la calle, en Carrillo Cuento. Pues, como que Mariluamones te hizo decir nada, vámonos. Pues, amigas, amigos, esto fue sobre la mesa. Tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercio de reyes. Buenas noches.